Bueno, hola, que tal, buenas tardes Pues tenemos una fenomenal tarde de jueves santo como podemos ver en este vídeo que estoy grabando La verdad es que está llegando un viento fuerte del mar Ahora parece ser que ha dejado de llover, pero ha estado lloviendo toda esta tarde Más bien lloviendo Y como podemos ver, si se puede ver en este vídeo Eso papala el viento bastante fuerte, bastante racheado Es un viento que llega del mar, procedente del mar Sigue este temporal del levante Y además que todavía le quedan dos días hasta el lunes Se ve que llueve bastante por el interior Entre las sierras de Espadán y la Calderona Están recogiendo bastantes acumulaciones de agua De ello se ve en los tweets que se están publicando Que por ejemplo, el baranco del caray set Lleva bastante agua Y el balancia también Y eso es bueno Porque si nos llueve más por el interior Los acuíferos Vamos, se van llenando poco a poco Y eso aquí el episodio aún no ha finalizado Todavía nos queda hasta el lunes Como ya os digo, hace un viento bastante rachado Que llega del mar Vamos, es un típico temporal de levante Así llevamos todo el día Con estos cielos grises Parece que la borrasca Ahora la tenemos prácticamente encima Y lo que hace es Este movimiento de viento que hay La verdad que es una semana santa Es una semana santa Pasada por agua Y ahora la verdad es que Como ya os digo Si se puede ver El árbol que tengo enfrente de mí Y los pinos que hay enfrente de mí Pues Se ve perfectamente como El viento está incidiendo Y así está Y así está la tarde de este De este Hijo de Santo Con un viento que sopla fuerte Sopla fuerte del mar Sopla De esa dirección Con esa nubosidad Que viene cargada del mar Está lloviendo con mucha moderación De momento Todavía como ya he dicho Aún no Aún ha terminado Todavía hasta el lunes Como ya os he dicho No ha terminado Y por allá Se ve perfectamente Ahora mismo En esa dirección está Valencia Por allá se ve más Se ve más cargado Se oye como Como pasa el viento Por el árbol Que está Enfrente de mí Bueno pues Tarde de Tarde de Viernes Santo Con estos cielos Con este Viento De temporal De levante Que llega Con bastante fuerza Me imagino que la mar Estará bastante Alterada Y nada Así es La tarde De este sábado Sábado Perdón De este De este viernes Viernes 19 de Abril Y continúa Y continúa Y continuará El temporal Hasta el lunes Pues un saludo Y hasta un nuevo vídeo Y que La tarde Y también Y Y Y Y Y Gracias. Gracias. Gracias.